Hola, bienvenidos al canal y en este video les voy a mostrar algunos de mis grupos de Geckos Crestados y de Geckos Gárgolas. Esta primera pareja es de un grupo de Geckos Gárgolas que este macho lo recibí de Inglaterra y la hembra, déjame mostrarles, este macho produce animales muy muy hermosos pero quiero mostrarle a la hembra que le tengo esta hembra también tiene unos colores muy bellos a mí lo que me encanta de los Geckos Gárgolas son esos rojos que tienen y los anaranjados y esta hembra es un poquito más vieja, tiene ya como 6 años entonces el color se le empieza a desaparecer pero todavía tiene un color bien bonito y me encantan estos Geckos Gárgolas vamos a mostrarles ahora otro grupo de Geckos Crestados los Geckos Crestados han sido siempre mis animales favoritos para criar y déjame mostrarles por qué esto es un super dálmata pueden ver que tiene una base bien bonita amarilla, naranja este es el macho este es el macho él se llama Chester y Chester es probablemente el super dálmata más hermoso que tengo mira el puntaje de esta hembra tiene unos puntos bien grandes el color de la base es un anaranjado bien bonito y yo creo que ella con Chester van a ser los bebés más bellos de super dálmata en el mundo esta hembra también es hermosa el color de la base es excepcional pero el puntaje no es tan exagerado pero el color es bello y esta es la diferencia entre un super dálmata y un dálmata regular cuántos puntos tiene estos son unos gárgolas de manchas rojas de patrón reticulado las manchas de él son rojas bien bien bravas las de ellas son más anaranjadas pero el patrón de estos animales es muy bonito ella tiene una base anaranjada como pueden ver aquí en la parte de abajo del animal y unos ojos bien bonitos este ojo cuando se empieza a poner así oscuro se llama phantom o como fantasma es que solo un ojo lo tiene así y eso es algo que es muy común con los geckos gárgolas que tengan un ojo fantasma o dos ojos fantasma este es un grupo de gárgolas que todos tienen ojos fantasma el objetivo de este grupo es producir más gárgolas con estos ojos oscuros me encanta como se ve el macho no tiene los ojos tan oscuros como la hembra esa pero si los tiene bien bonitos y tiene una base amarilla es un gárgola con patrón de línea roja este es un gárgola con patrón de línea roja ok bellos estos animales aquí está otra hembra este es un patrón reticulado pero los ojos de ellas son casi negros completamente pueden ver aquí y tiene unas manchas anaranjadas también este es una pareja de lily white el macho es lily white y la hembra no es pueden ver que el patrón de este macho es impresionante mucho blanco mucha crema y el de la hembra también es muy impresionante pero no como el del macho la base de este macho es roja y la base de esta hembra es marrón o negro pero los lily white son mis geckos preferidos por todo el color que tienen y mira este color este macho me parece que es lo máximo este macho se llama SWJ este trío es un grupo de pinstripes este es el macho y el objetivo de este grupo es de producir unos pinstripes con mucha crema pueden ver que este macho tiene una cabeza impecable las crestas son perfectas esta es una de sus hembras esta es la otra hembra este macho lo producí yo hace dos años y este año está criando perdón hace tres años y este año está criando ok este grupo de gárgolas es uno de los grupos más importantes para nuestro negocio es el grupo de Deadpool y Deadpool es el gárgola más famoso del mundo es mi animal preferido y ahora les voy a mostrar las hembras con que están apareadas con él esta es una de las hembras esto es un gárgola de línea roja esta es la segunda hembra que le tengo este año solo tengo a Deadpool con dos hembras pero las dos hembras son de una calidad muy alta el color rojo de estas hembras es increíble pueden ver acá el famoso Deadpool el gárgola más famoso del mundo la razón por qué es tan famoso es por esas líneas rojas que tiene este animal tiene como 10 años y todavía tiene el mismo color que tuvo hace 4 o 5 años y siempre produce unos animales increíbles los mejores gárgolas del mundo los produce este animal es uno de mis favoritos y este animal de verdad que nos ha llevado a otro nivel bueno y eso es todo por ahora espero poder hacer más videos en español pero en realidad con todos los otros videos que tengo que hacer para mi otro canal y todo el trabajo que tenemos que hacer me queda un poco difícil entonces por favor tengan paciencia conmigo pero les prometo que voy a hacer un esfuerzo más grande para hacer más videos en español déjenme saber qué videos quieren ver y voy a trabajar en poder sacar esos videos muchas gracias los quiero y los vemos en la próxima